Este hotel, situado en pleno centro de Ciudad de México, goza de una ubicación perfecta, a pocos pasos de numerosas tiendas locales y del transporte público. El Hotel Marlowe cuenta con un ambiente relajante y un personal amable y servicial. Este establecimiento ofrece recepción abierta a las 24 horas, servicio de lavandería y centro de fitness bien equipado. El aeropuerto Benito Juárez queda a 7,5 kilómetros del Marlowe. A pocos minutos hay varios monumentos famosos, museos y lugares de interés de Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.